Antes de nada agradeceros a todos por estar aquí, hay un montón de charlas muy interesantes y habéis elegido esta. Antes de presentarme pediros que no copiéis nada, estas transparencias, esta presentación están disponibles en la web del evento, también están disponibles en mi blog, por lo tanto si queréis seguir algo mejor atendedme a mí y podéis descargar el pdf para seguir el código. ¿Quién soy yo? Soy Jesús Amieiro, trabajo como director técnico en Cuadralia, una pequeña empresa en la zona de Vigo, que nos dedicamos a temas de comercio electrónico fundamentalmente con Magento y también a desarrollo de aplicaciones web empresariales. A mayores tengo una lista de correo enfocada al mundo PHP que la publico todos los martes a las 8 de la mañana, se llama lasemanapchp.com, así que si trabajáis en ese sector pues os animo a que os apuntéis. ¿Qué vamos a ver en la presentación de hoy? Bueno, vamos a ver 9 puntos básicos. Vamos a empezar por una introducción muy básica a Git, vamos a repasar una serie de puntos y vamos a ver 8 conceptos, que es un reset, un cherry pick, un stats, un biset, un blade, un rebase, un squash y un reflog. Ok, vamos a hacer una muy breve introducción a Git. ¿Qué es Git? Bueno, Git básicamente es un sistema de control de código distribuido. Vosotros tenéis todo el código, hacéis los commits, hacéis todo el trabajo en vuestro equipo, no necesitáis conexión a internet o conexión de red para nada y simplemente necesitamos una conexión para poder colaborar. Es la gran diferencia con respecto a los sistemas de control de código más antiguos. Git está basado fundamentalmente en commit, que es lo que da nombre a esta conferencia. ¿Qué es un commit? Pues básicamente es una instantánea de cómo está el proyecto en un momento determinado que se guarda en una base de datos, en un repositorio. Cada commit está caracterizado por 160 bits, que simplemente es el resultado de aplicar una función criptográfica, una SH1, de tal forma que la línea temporal no es modificable. Y bueno, lo que tenemos básicamente es una línea de tiempo de commits. Hacemos un primer commit, un segundo commit que tiene un padre, pueden tener varios, y así vamos evolucionando temporalmente. Git tiene tres zonas fundamentales de trabajo. Tenemos un directorio de trabajo, que es donde trabajamos directamente con nuestro IDE, nuestra línea de comandos. Tenemos una zona de preparación, donde enviamos los archivos que queremos preparar para el siguiente commit. Y tenemos un repositorio, que es donde se guarda la información, donde se guardan los commits. Esto es fundamental porque hay mucha gente, yo me encontré a lo largo del trabajo, con mucha gente que no conoce la zona de preparación, la zona intermedia, el index. Lo que vamos a estar haciendo continuamente para trabajar, preparamos los archivos, es decir, los almacenamos en la zona de preparación, los comiteamos, y si en algún momento necesitamos sacarlos del repositorio, un checkout. Ok, por lo tanto, tendremos archivos que no están bajo seguimiento, los pondremos bajo seguimiento, y estos, una vez que los editamos, se modifican, los enviamos a la zona de preparación, y mediante un commit los guardamos en el repositorio, ¿vale? Esto es el flujo habitual de trabajo que tendremos cuando trabajamos con Git. Git utiliza ramas para poder establecer caminos diversos en el trabajo. Pues, por ejemplo, tenemos una rama principal, la rama master, y, por ejemplo, podemos establecer una rama alternativa para hacer una serie de pruebas, para añadir una nueva funcionalidad, un bug fish, un hot fish, o lo que os interese, ¿vale? Bueno, concepto importante, el HEAD, que lo vamos a ver a lo largo de la presentación, que básicamente es un puntero que apunta a un commit, normalmente el último commit de la rama activa. En este caso, indicaría que la rama activa es la master, y estamos trabajando sobre el commit 5. Nada más. Vale, para colaborar con otra gente, tenemos básicamente, fundamentalmente, 5 comandos. Git clone, que nos vale para traernos un repositorio desde una máquina remota a nuestro equipo, Git remote, que es para gestionar esos repositorios remotos, push, para enviar información desde nuestra máquina a esos repositorios remotos, fetch, para atraer la información, y pull, para atraer la información y fusionar con una o varias ramas locales, ¿vale? Así, muy a ram de rasgos. Me imagino que hasta aquí todos estáis habituados a trabajar con Git, y todo esto lo conocéis. Vale, a partir de aquí es donde vamos a empezar a ver los 8 comandos sobre los que trata esta presentación. El primero es reset. Reset básicamente lo que nos va a permitir es cambiar contenido en una o varias zonas de nuestro espacio de trabajo a un commit o a un estado anterior. Hay tres modos de reset. Tenemos el soft, que nos va a cambiar solo el contenido en el repositorio. Tenemos el mixer que lo va a cambiar en el repositorio de la zona de preparación y tenemos el hard, que nos va a cambiar el contenido en un commit previo en las tres zonas, ¿vale? Vamos a ver primero un ejemplo del soft. Y vamos a partir de un ejemplo muy sencillo. Tenemos una línea temporal donde hice dos commits. Tenemos un primer commit donde añadí una línea 1 al archivo 1.txt y un segundo commit donde añadí una línea 2 al archivo 1.txt, ¿vale? Muy sencillo. Bueno, lo que voy a hacer sobre esta misma base, hacer los tres tipos de reset para ver cómo se comporta Git. Y lo primero que hago es un Git reset soft con respecto al commit padre, ¿vale? Con la virgulilla y el 1 hago referencia al commit padre del commit a donde apunta el head, que en este caso es el último commit de master. Si compruebo el estado de las diferencias entre las zonas, me dice que, mira, hay un cambio que está preparado para ser comiteado. Es decir, que ya fue introducido en la zona de preparación. ¿Qué quiero decir esto? Que los cambios solo se han producido en el repositorio. Si compruebo en lo que tengo la zona de trabajo, veis que me siguen apareciendo las dos líneas, es decir, no hice ninguna modificación en esa zona de trabajo. Y si hago divs entre la zona de trabajo y la de preparación, no hay ninguna diferencia. Sin embargo, con el parámetro menos o menos stage, que me hace las diferencias entre la zona de preparación y el head, sí que hay diferencias. Es decir, se añade una línea. Por lo tanto, este reset soft solo va a modificar el repositorio. El siguiente, el mixet, nos modifica el repositorio y la zona de preparación. La forma de realizarlo es lo mismo. Simplemente cambiamos este parámetro, el menos menos mixet. Y si hago un hit status, veis que ahora me dice hay cambios que no están enviados a la zona de preparación para comitear. Es decir, hubo modificaciones en mi zona de preparación. Si compruebo su estado, en la zona de trabajo me siguen todavía apareciendo las dos líneas. Es decir, en la zona de trabajo no hubo ninguna modificación. Sin embargo, si hago el div entre la zona de trabajo y preparación, sí que me aparecen cambios. Es decir, la zona de preparación va por detrás de la zona de trabajo. Y sin embargo, si hago div entre la zona de preparación y el head, no hay ningún cambio. Por lo tanto, he vuelto a un comite atrás en la zona de preparación y en el repositorio. Y ya para finalizar, me imagino que sea el que más utilicéis, el reset hard, que es muy peligroso porque podemos perder información. Veremos posteriormente cómo se puede recuperar. Pero lo que nos hace es, nos vuelve a un estado anterior, a las tres zonas. La forma de invocarlo es la misma. Git reset hard, head menos uno. Y si compruebo con git status, me dice que está todo ok. No hay ningún cambio para comitear ni para enviar a la zona de preparación. Y si hago un cut del contenido del archivo, es decir, si miro lo que hay en la zona de trabajo, veis que la segunda línea acaba de desaparecer. Y los divs me dan vacíos. Es decir, la zona de trabajo y la preparación tienen el mismo contenido. Y la de preparación y el head también tienen el mismo contenido. ¿Vale? Ok. Hasta aquí el comando git reset. Siguiente comando que vamos a ver es el cherry pick. Seguramente muchas veces os pasó que estáis en una rama equivocada y habéis hecho un commit o varios commits, ¿vale? Y queréis llevar ese contenido a otra rama diferente. Pues precisamente este comando es para eso, para llevar uno o varios commits a otra rama. ¿Vale? En este caso es muy sencillo. Imaginaros. Perdón. Estamos en la rama feature 1 y queremos llevar este commit a la rama master, por lo que sea. Bueno, pues es tan sencillo como colocarnos en la rama master, ejecutar git cherry pick con el sh1 de este commit y automáticamente aparece en la rama master. Así de sencillo. Git checkout master, me cambio la rama master con este comando y git cherry pick el id de ese commit. ¿Vale? Quedaría algo así. Veis que obviamente el sh1 cambia porque el sh1 es el resultado de aplicar la función sh1, pero el contenido va a ser el mismo. Ok. Vale. Vamos a ver un ejemplo básico de cómo funcionaría. Y vamos a partir de este estado en el que tengo una rama master con dos archivos, archivo 1, archivo 2 y un fichero 5 y tengo una rama funcionalidad 1 que tengo el archivo git ignore, el fichero 3 y el fichero 4. Y lo que voy a querer es llevar el git ignore a la rama master. ¿Vale? Por lo que sea, me engañé el hacer commit en la rama master y la tengo en la rama funcionalidad 1. Bueno, pues es tan sencillo como ejecutar git cherry pick y fijaros en este comando. Por lo tanto, git reparse me da el sh1 de un commit concreto y de cuál del antecesor segundo del último de la rama funcionalidad. ¿Vale? Por lo tanto, me está dando el commit cuando he añadido el fichero git ignore. Si lo vuelvo a visualizar con este comando git log, pues veis que automáticamente este commit y git ignore se acaba de añadir al final de la rama master. ¿Vale? Este es un ejemplo muy básico porque el comando git cherry pick nos permite hacer bastantes más cosas. Podemos necesitar llevar varios commits a una rama. Bueno, pues esto simplemente le vamos a ir añadiendo los sh1 de forma continua y automáticamente nos añade, nos mueve, nos mueve, nos copia esos commits de una rama a otra. Nos puede también interesar editar el mensaje antes de que se realice el commit en la rama destino. Eso lo hacemos con el parámetro menos e. Y también es algo muy frecuente que nos interese aplicar el contenido pero sin comitear. ¿Por qué? Pues que, por ejemplo, quiero llevar en un commit tengo cinco archivos pero solo quiero llevar de esos cinco commits dos commits a mi rama master. Bueno, pues es el ejemplo que vamos a ver ahora. Vamos a partir de la misma línea temporal anterior y lo que voy a recuperar son en la rama master el fichero 3 y fichero 4 mediante git cherry pick. ¿Vale? Con el parámetro menos n que no me hace el commit. De esta forma le indico el commit donde está el fichero 4 y de esta forma el donde está el fichero 3. Si hago un git status automáticamente me dice, mira, hay dos commits que están ya listos para comitar. Es decir, que ya me los dejo en la zona de preparación. Si hago un commit ya automáticamente pasarían en un único commit los dos archivos a mi rama master. Sin embargo, lo que voy a hacer es borrar por lo que sea, no me interesaba comitar el archivo 3 y lo que hago es lo quito de la zona de preparación con este comando. Ahora si vuelvo a hacer el git status veis que tengo el archivo 4 en la zona de preparación y sin embargo el archivo 3 está un tracker porque nunca había estado en esa rama master. Lo borro con el comando rm del bash, vuelvo a hacer el git status y ahora solo me aparece un único archivo. Y ahora simplemente es comitearlo. Git commit menos m y el texto que le quiera dar al commit. Y por lo tanto acabo de hacer un commit con un único archivo en una rama concreta. Podiendo editar el mensaje de commit como a mi me interesara. Ok. Siguiente comando que vamos a ver. Git status. Os voy a poner en situación. Seguramente os paso muchísimas veces que lanzáis un viernes, espero que no, una funcionalidad a producción. O sí, si tenéis sistemas de estos de integración continua que funcionen perfectamente. Largáis algo a producción, os ponéis a trabajar en otra funcionalidad. Estáis ahí trabajando de maravilla. Y de repente aparece un bug en producción. Me imagino que será algo bastante habitual, ¿verdad? Vale, aparece un bug en producción pero no queréis comitear los cambios en la rama de Feature, en la rama en la que estáis trabajando, por lo que sea. Sin embargo, Git nos permite hacer un cambio a la rama master para poder trabajar en ese bug. El status es lo que es una zona que tiene Git donde podemos aparcar esos cambios que tenemos creados pero no comiteados. Cambiarnos de rama, hacer el trabajo que tengamos que hacer y volver a la rama y recuperar los cambios. ¿Vale? El concepto es este. Y vamos a verlo en un ejemplo. El ejemplo es muy sencillo, el que os acabo de presentar. Tenemos una rama master con archivo 1 y archivo 2. Imaginaros que esto es la salida de producción. Y hemos empezado aquí una rama funcionalidad azul, lo que tiene los commits. Git ignore, fichero 3 y fichero 4. ¿Vale? Así de sencillo. En este momento nos llama el cliente. Mira, hay un fallo en producción y necesito arreglarlo ahora mismo. Sin embargo, si hago un git status, tengo una modificación en mi rama funcionalidad 1 en el archivo 4. Lo que sea, ¿vale? Y es un cambio que ni quiero comitear ni perder. Por lo tanto, lo voy a guardar en el stash. ¿Veis que si intento hacer un git checkout master, es decir, cambiarme a master, me va a decir que tururú, que no me permite? Simplemente lo hago con el comando git stage. Ese comando me va a guardar esos cambios en el stash. Al hacer otra vez un git status y que me dice que tengo todo limpio, que me va a permitir hacer un cambio de rama. ¿Qué elementos tengo en el stash? Bueno, pues los compruebo con un git status list. Veis que me aparece un único elemento que se acabo de introducir, ¿vale? Si tuvieseis un montón de elementos en el stash, pues nos aparecerían referenciados como stash arroba llave 1, 2, 3 y así es como los podemos referenciar para después recuperarlos a posteriori, ¿vale? Que es lo que nos va a interesar, no perder el trabajo con el que estamos ahora mismo. Me cambio la rama master. Imaginaros que esta es la resolución a mi bug en producción. Simplemente añado una línea nueva en el archivo 5 y lo comiteo. Vuelvo a cambiarme a la rama funcionalidad 1 para continuar con el trabajo con el que estaba. Y ahora simplemente con git status pop y pasándole esa referencia, automáticamente me recupera del stash los cambios a la rama funcionalidad 1, ¿vale? Los recupera y los borra del stash. El comando anterior que está comentado, el apply, lo recupera y no los borra por si yo quiero utilizarlo en otro caso, ¿vale? Es así de sencillo esto. Y veis que una vez que ejecute el comando, pues ya me hace un git status y me dice, mira, hay un archivo modificado, archivo 4.txt, que es el mismo estado en el que estábamos previamente al hacer el cambio de la rama funcionalidad 1 a la rama master. Es el estado en el que estábamos antes de hacer el git status, ¿vale? Y ya podría continuar mi trabajo de forma normal. Siguiente comando, git visit. El comando git visit es muy muy útil cuando tenéis un error y no tenéis ni idea de dónde se ha introducido ese error, ¿vale? El ejemplo que vamos a ver es un ejemplo muy sencillo donde tengo un botón menos y un botón más. Cuando hago clic en botón más el número se incrementa en una unidad y cuando hago clic en menos se decrementa. ¿Qué pasa? Que por un bug que se ha introducido en un momento determinado, no tengo ni idea en qué momento, cuando hago clic en más se decrementa. ¿Vale? Entonces, lo único que sé es que tengo 100 commits y me voy a buscar la vida para ver dónde está el commit que se ha introducido el error. Básicamente lo que hace el comando git visit es que os pilla el intervalo de commits donde sabemos que un commit es correcto y otro donde es incorrecto y va partiendo ese intervalo en trozos iguales a mitad y va acotando los commits, el intervalo de commits, hasta que llegamos al commit donde está incorrecto, ¿vale? Nosotros le vamos a indicar si cuando hace el cambio de commit la aplicación es correcta o no es correcta pero también lo podríamos automatizar con un torneo de testing o algo similar, ¿vale? Que realmente es lo que tiene fundamento. ¿Vale? Antes de nada lo que hago es, hay un proyecto para poder probar esto, lo clono, acedo a ese directorio, con este comando compruebo, obtengo cuál es el SH1 del primer commit de esa rama y es tan sencillo como decir, mira, vamos a empezar a hacer el visit con el comando git visit start y lo único que tengo que tener claro es que tengo que conocer un commit que está mal y un commit que está bien, ¿vale? ¿Cuál es el commit que está mal? Pues donde tengo ahora mismo el head, el último commit, el commit número 100 de este proyecto. Entonces hago git visit bad de head y sé que el primer commit que acabo de obtener aquí es el commit que está correcto. Entonces le digo git visit good 4d8.3, el SH1 en formato corto. Ok, pues veis que git automáticamente se pone en modo visit y me dice que te quedan 50 revisiones, 50 commits para revisar. Entonces yo ahora me iría a mi navegador, F5, recargo y pruebo si está correcto o incorrecto. ¿Qué está correcto? Le digo bit visit good, es decir, ese commit funciona bien, es decir, en el commit 50 la aplicación está funcionando correctamente. Entonces lo que hace git es acota el intervalo entre el commit 50 y el commit 100, ¿vale? Acabamos de reducir los 100 posibles commits donde podía estar el error a 50 y lo va haciendo así de forma recursiva hasta llegar al último. Paso al siguiente, con git visit bad le digo que el siguiente commit que ha establecido está mal la aplicación, git visit bad que está otra vez mal y así lo hago 7 veces en este caso hasta llegar a un commit en que le digo git visit good y ya es capaz de obtener el commit donde se ha introducido el error. Veis que es el commit que tiene el sh1 b4789, ¿vale? Lo comento porque lo vamos a ver a posteriori. Y simplemente me indica, mira, en este commit es el commit 64, simplemente es el mensaje de commit sin más, este es el autor, esta es la fecha de commit. Se han hecho 6 cambios en el comando index html, 3 inserciones y 3 borrados. Nada más. Ok, según git show de ese commit en concreto, pues veis que ya empieza a salir algo más de información. Veis aquí claramente que si comparamos estas líneas se ha borrado un data action dec y un data action inc por un dc y un ic, ¿vale? Eso provoca de forma colateral que un javascript funcione de forma incorrecta y en vez de restar o sumar, siempre resta. Así de sencillo. Entonces, ahora mismo ya acabo de detectar dónde está el error. Acabo de acotarlo y a partir de aquí ya podría resolverlo. ¿Ok? Vale, y ya para finalizar tengo que salir de modo biset, ¿vale? Para recuperar el geath al último commit de la rama activa con un git biset reset. Nada más. Ok. Siguiente comando que está un pelín relacionado con este, blame. El comando blame simplemente me va a indicar quién modificó en un archivo concreto cada línea y en qué commit concreto, ¿vale? Si por ejemplo aplico el comando git blame sobre el index que acabamos de ver, pues me da todo este churro, que no es demasiado representativo, no vale quizá que demasiado, pero veis que me dice, le he hecho uno del commit, la persona que lo hizo, la fecha, la hora y, bueno, la línea, el número, ¿vale? Que veis que se va incrementando. Esto no me vale demasiado. Pero, sin embargo, si vuelvo al commit erróneo que teníamos en el ejemplo anterior y hago un git show, veis que el error está a partir de la línea 67 y hay 12 líneas. Realmente las que me interesan son las 9 primeras, que es donde están los cambios, ¿vale? Aquí me visualizo a 12, pero los cambios están en las 9 primeras. Bueno, pues si hago el git blame, pero mostrando solo esas líneas de la 67, 9 más hasta la 76, veis que claramente me va a salir el código donde se ha introducido previamente el bug y me dice quién lo hizo. Pues mira, fue Brad Daly el día 22 del 12 del 2018 en este commit, el B4789, que es el commit donde estaba el error. ¿Ok? Es una forma de acotar qué persona ha introducido un error y cuándo. Ok, siguiente comando, revés. Antes de ver el comando en sí, vamos a ver las estrategias de fusión. Me imagino que cuando trabajáis con ramas tenéis que llevar el contenido de esas ramas a otras ramas de develop, de master, para poder hacer las salidas a preproducción o producción. ¿Vale? Las estrategias son varias. La primera es cuando la fusión es muy sencilla, donde hay un camino común entre ambas ramas que se establece un merge de tipo fast forward. Fijaros en este ejemplo. Tenemos una rama head con dos commits y a partir de esa rama hay otra rama funcionalidad 1 con dos commits a mayores. ¿Vale? Aquí la estrategia de fusión, es decir, que si quiero llevar los cambios de funcionalidad 1 a master es muy sencilla, porque lo único que va a hacer master es cambiar su puntero, su head, perdón, de la 055 a último commit. ¿Vale? Va a hacer una estrategia de fusión que se llama fast forward. Si yo hago git merge de funcionalidad 1 en la rama master en la que estaba, pues veis que automáticamente me aplica los cambios de esa rama mediante una estrategia que se llama fast forward. Ok. Muy sencillo. Y me quedaría todo así. El head apuntando a master y ambas ramas estarían situadas en su último commit en el añado fichero 4txt. Si se complica un poco más la cosa, si hay caminos divergentes, git utiliza una fusión que se llama recursiva. Fijaros en este caso, es el anterior y he añadido un commit más, el añado fichero 5.txt al head. De tal forma que no tengo un camino único para poder seguir. Cuando quiero llevar los cambios de funcionalidad 1 a master, git lo que va a hacer es buscar un camino hacia atrás donde han divergido y va a aplicar las diferencias sobre la rama master. Con lo cual va a crear un commit de fusión, un commit a mayores simplemente para esa fusión. La forma de hacer es lo mismo, me sitúo en la rama donde quiero aplicar los cambios, en este caso ya estoy en la rama master y ejecuto el mismo comando git merge funcionalidad 1txt. Pero veis que la estrategia no es fast forward sino que es recursiva. Recursiva, añado los mismos archivos pero con otra estrategia de fusión. Y me quedaría algo así, me queda un commit a mayores que se queda de forma automática que veis que por defecto tiene el mensaje de commit merge branch funcionalidad 1. ¿En dónde? En la rama master en la que estoy. Esto aparentemente no ensucia demasiado la línea temporal de un repositorio pero si sois un grupo bastante grande os pueden empezar a aparecer caminos de este tipo. Esto a largo plazo es bastante inviable ¿verdad? Y me imagino que lo veríais todos en vuestro día a día. Ok, lo que vamos a ver a continuación trata de limpiar un poco esto. La primera estrategia es el revés. El revés lo único que vamos a hacer es en vez de aplicar estos commits mediante un commit a mayores lo que va a hacer es llevar estos commits a partir del último commit de una rama. Es decir, me situaría estos dos commits aquí arriba ¿vale? Así de sencillo. Y ejecutarlo es muy sencillo también porque simplemente me coloco en la rama desde la que quiero rebasar en este caso en funcionalidad 1 y digo que rama quiero rebasar. Así de sencillo. Ves que aquí ahora mismo la rama activa es master por lo tanto me tengo que cambiar a la rama desde la que quiero hacer el revés. Git checkout funcionalidad 1. Y simplemente aplico git revés master ¿vale? Y veis que al hacer un git log el camino es ya bastante más limpio ¿vale? No es todo lo limpio que deseemos que lo vamos a ver como se puede limpiar todavía más a posteriori pero veis que ya es algo más limpio. Tengo aquí añado fichero 3, añado fichero 4 en una única línea temporal. Ahora simplemente me quedaría cambiarme la rama master, hacer un merge que este merge ya es con una estrategia de fast forward y ya me queda ambas ramas apuntando al mismo commit ¿vale? Así de sencillo. Vale, pero esto lo podemos mejorar un poco más como con el squash. Vamos a partir del siguiente ejemplo. Es muy partido pero no es igual al anterior. Es un ejemplo en el que tenemos una rama master con dos commits iniciales y un commit final, fichero 5 y una rama de funcionalidad donde el primer commit cambia un poco que le doy un mensaje indicando que va a hacer esa rama, inicio la funcionalidad 1 y a mayores añado fichero 3, añado fichero 4 y añado git ignore por ejemplo. Este comando, el git squash lo que va a hacer es cuando quiera llevar los cambios imaginaros que esa funcionalidad ya está acabada cuando quiera llevar los cambios voy a compactar los tres commits en un único commit y llevarlos a la rama master ¿vale? Esa es la idea, cambiando el mensaje de commit de ese único commit por algo que sea más representativo como añado la funcionalidad 1 ¿vale? Eso es lo que tendría más sentido para no tener toda esa amalgama de ramas cuando hago un git log con un periodo de tiempo largo. Vale, vamos a ver, bueno, el comando git squash en sí no existe sino que es una particularidad del git rebase ejecutado de forma interactiva ¿vale? Lo hago con git rebase y el parámetro menos i y lo que le tengo que indicar es el commit padre del último commit que quiero meter en ese squash es decir, si yo en estos, si quiero hacer el squash con estos tres commits tengo que indicarle que parto de este cuarto ¿vale? Funciona así, entonces el comando será así de simple git rebase menos i, gead menos 3 ¿vale? y lo que me va a aparecer es un editor de textos, en este caso BIM que me dice, mira, bueno, me muestra de forma una línea temporal lo último me aparece al final donde me da una serie de opciones que puedo hacer sobre cada commit en el caso pic, bueno y tenéis aquí la leyenda obviamente en el caso pic es usar este commit sin más si yo ahora mismo salvo este archivo tal como lo tengo no miraré nada al revés porque utilizaría este comando pic pero los que me van a interesar aquí son reward que va a utilizar el commit pero cambiando el mensaje de commit que es lo que voy a aplicar sobre el primer commit de la rama y me podría interesar squash que utiliza ese commit pero lo fusiona con el previo si aplico el squash sobre el segundo y el tercero lo que se fusionarían entre ellos y se fusionarían con el primero de tal forma que solo me va a quedar un único commit al que voy a poder editar ese mensaje de commit ¿vale? en este caso no voy a utilizar el squash porque no me interesan sus mensajes de commit sino que voy a utilizar fissab que es lo mismo pero descartando el mensaje de commit ¿vale? así de sencillo entonces simplemente tengo que cambiar las tres primeras palabras la primera palabra de las tres primeras líneas hago así reward para que utilice este commit pero me permite cambiar el mensaje de commit y fissab para que se fusione con el commit previo y descarte el mensaje de commit lo guardo, guardo este archivo en BIM y automáticamente me salta a otra siguiente pantalla de BIM en el que me pide que cambie el mensaje del primer commit ¿vale? que es el que le indiqué ¿vale? cambio esto de inicio a la funcionalidad 1 añado fichero 3.txt que es el contenido que tenía previamente por añado la funcionalidad 1 que es bastante más indicativo bastante más expresivo cuando yo revise este commit dentro de cinco meses ok y veis que automáticamente funcionalidad 1 acaba de convertirse de tres commits con unos mensajes de error perdón, de commit que hacían referencia solo a ese commit en concreto a un commit donde describo la funcionalidad a mayores algo que se me ha olvidado comentar aquí es que aparte de ponerle mensaje de commit ves que podéis meter más mensajes dentro del contenido de commit dejáis un espacio en blanco y a partir de aquí podéis escribir lo que os interese porque dentro de cinco meses cuando alguien haga un hit show sobre este commit en concreto pues ahí podéis explicar toda la historia de la rama que acabáis de hacer squash ¿ok? vale entonces estamos en este caso ahora lo único que me va a quedar es llevar ese commit a la rama master ¿cómo lo hacemos? con un rebase ¿vale? como acabamos de ver previamente no me va a interesar hacer un merge porque me crearía un nuevo commit de fusión entonces simplemente estoy ya en la rama en funcionalidad pues aplico un git rebase sobre la rama master ¿y cómo me va a quedar? pues me va a quedar de esta forma se aplica ese commit en el commit siguiente a la rama master ahora lo único que me quedaría sería irme a la rama master mergearla pero esto ya lo va a hacer de forma mediante fast forward ¿vale? lo hace mediante fast forward pues simplemente tiene que cambiar un commit en esa línea temporal y ya puedo borrar la rama de funcionalidad 1 no me interesa para nada temerla veis muchísimas veces cuando hacéis un git log que tenéis ramas ahí a reventar que no os valen para nada ¿vale? esta sería yo creo la forma correcta hacer un git squash y después aplicarlo mediante un rebase ¿vale? y veis que la línea temporal nos queda muchísimo más limpia con los tres commits que teníamos previamente de la rama master y ese cuarto commit que es el resultado de fusionar toda esa rama y darle un mensaje de commit representativo ok bueno y el último comando lo que vamos a ver es git reflog me imagino que os pasaría más de una y dos veces que con git reset os habéis cargado contenido ¿verdad? bueno pues este comando es muy útil para poder recuperar contenido que creéis que tenéis borrado básicamente el reflog es un elemento de git y lo que nos va es guardando una línea temporal de por donde va a pasar pasando el gead ¿vale? de tal forma que en cualquier momento podemos irnos podemos recuperar un commit previo vamos a verlo en un ejemplo muy sencillo vamos a partir del caso anterior ¿vale? una rama master con un último commit al final y una rama de funcionalidad y se me ocurre hacer un git reset de tipo hard es decir donde me resetea la información en las tres zonas de trabajo a gead menos tres de tal forma que mi log me queda de esta forma tengo la rama funcionalidad 1 pero los tres commits que tenía acaban de desaparecer ¿vale? si estáis así muchas veces pensáis hostia estoy jodido porque acabo de perder el trabajo de varios días de esa rama y no puedo recuperarla pero no es cierto con el comando git reflog veis que nos saca una línea temporal de todo lo que fui haciendo es decir añado el archivo 1 con un commit en la rama master un archivo 2 me muevo de una rama a otra etcétera etcétera y veis aquí el último comando que tengo es que he hecho un reset moving to gead menos tres de tal forma que yo si fuera capaz de restaurar esta rama a una versión previa estaría salvado ¿vale? pues precisamente es lo que puedo hacer la información que puedo tener con este comando ¿cómo me muevo? pues con el mismo comando con el que acabo de montar todo el tinglado con un reset hard hago un reset hard a ese elemento que acabo de ver previamente con el comando y automáticamente vuelvo a estar en el estado anterior ¿vale? esto es un caso un poco extremo de restauración a una versión previa pero si me interesara pues solo sacar un commit pues lo podría hacer con un cherry pick ¿vale? eso también me lo permite simplemente es tener un línea temporal de todo lo que se fue haciendo de todos los cambios que fui teniendo en mi head para poder restaurar información que tengo perdida bueno hasta aquí la presentación sobre Git espero que os haya servido que lo podéis aplicar todo esto en vuestro día a día la presentación la tenéis en esa web y en la web del evento y ahora quedo a vuestra disposición para preguntas hola buenas yo quería preguntarte solo que no sé si yo aquí ah vale que desde hace poco Git ha introducido dos comandos nuevos llamados restore y switch para sustituir el uso del checkout que se puede utilizar tanto para moverte de ramas como para para coger archivos los has utilizado que opinas de ellos no los utilice porque los llevo utilizando toda la vida esos pero sí que me parece interesante porque el checkout como te permite hacer varias funcionalidades es peligroso y quizá que tenga más sentido utilizar estos comandos gracias bueno lo primero muchas gracias por la charla gracias y te quería preguntar cómo se comporta el Git BSEC cuando hay merges entre medios quiero decir si yo le pongo un BSEC a G a bueno percurrilla 4 siempre va por el padre 1 se mete por los por los merges por lo tal fíjate que tú tienes una línea temporal es decir estás en una una rama concreta entonces le vas a indicar dos comandos de esa misma rama tienes una línea temporal y se va va a trabajar esa línea temporal si pero en mi empresa utilizamos Git Flow entonces mergeando features y tal entonces a lo mejor a veces tengo que retroceder un mes o lo que sea hasta que algo hasta buscar algo entonces no sé repíteme perdona no que cuando trabajas con Git Flow por ejemplo con mucha rama merges y tal a lo mejor tengo que retroceder dos semanas y se han mergeado ocho o diez features cómo se comporta el BSEC se mete eso si tienes una línea temporal para poder establecer dónde está mal y dónde está bien vas a poder llegar a ese punto y a partir de ahí dónde está ese commit sí que tienes que investigar a partir de qué rama de tu Git Flow puede venir buscaría un merge y luego me metería buscaría un punto de merge y luego tendría que investigar por las ramas de ahí claro si tú por ejemplo trabajas con Git Flow vas a tener una rama de Belom que seguramente tengas ahí información podrás utilizar esa rama para poder hacer un BSEC yo creo que irían por ahí los tiros es decir si tú estás haciendo features que las vas llevando a una rama de Belom es lo normal cuando trabajas con Git Flow que hagas el BSEC en esa rama donde vas a tener toda la información es decir donde vas a tener el commit malo y el commit bueno una vez que tengas claro dónde acotas el commit erróneo donde se introdució el bug a partir de ahí sí que tienes que ver qué features has mergeado ahí para establecer en qué rama de feature está el error yo te diría por esa forma de trabajar muchas gracias hola buenas muchas gracias por la charla y te quería preguntar no sé si siempre recomiendas bueno es obvio por lo que has explicado que rebase siempre la opción más elegante a la hora de mergear pero no sé si siempre es una opción sobre el merge recursivo o hay veces que no lo recomiendas o puede dar problemas o porque creo que tenía algo el rebase que reescribía el historial ¿no? la base del del commit que habías creado y no sé si eso puede el problema que te vas a encontrar es si has hecho push a repositorios remotos así que puedes montar lío porque tú imagínate que tienes hecho push de una rama de una rama concreta y envías reescribes la línea historial de la historia y la envías a un a un repositorio remoto donde hay otra gente trabajando con esa información ahí puedes tener líos entonces ahí lo que tienes que hacer es coordinarte con tu gente para que sea una persona la que tome esas decisiones y si haces push forzados pues que los asumáis ya el que reescribes es el historial de la rama ¿no? lo que haces en la rama en la que o sea en funcionalidad 1 reescribes el el padre del primer commit ¿no? si haces un squash lo que haces es en este caso que expliqué juntas todos los commits en un único commit ¿vale? obviamente fusionas ahí todo y cuando haces un revise normal lo que haces es llevar ese commit a otra rama ¿vale? añadas un commit nada más vale pero reescribes a lo mejor lo he entendido mal reescribes si la rama funcionalidad 1 tiene 3 ¿sí? haces un merge con rebase sin squash no tú sí estás en la rama merge con 3 commits y haces un revise normal sobre la rama master lo que haces es llevar esos 3 commits a partir del último commit de la rama master vale o sea digamos que reescribe el padre del primer commit de la rama nueva funcionalidad sí vale y ese es el que dice vamos a ver no lo reescribe copia el contenido pero el SHA1 va a cambiar del commit del commit claro es decir lo que te hace es coge el primer commit y lo lleva a partir del último commit de la rama master el segundo al siguiente y así hace lo mismo ¿qué pasa? que tú cuando copias ese commit de una rama a otra hay un cambio del SHA1 pero del contenido no vale y dices que puede dar problemas si hay más gente trabajando con esa rama o algo en este caso concreto no te debería dar problemas porque si tú cuando vayas a ver te puede dar problemas obviamente si hay algún push más en master vale pero en este caso no se me ocurren otro tipo de problemas vale vale creo que por ahí venía el problema si había commits en master nuevos ¿no? eso sí pero eso sin hacer esto es decir a ti con una estrategia de fusión normal con una estrategia recursiva cuando te añaden un commit a mayores en master si hay alguien que hizo un push previo a master tú antes de hacer un push tienes que hacer te haces un pull y ya lo haces si hay algún commit a mayores tienes que resolverlo antes de poder hacer el push vale es decir eso es independiente de que lo hagas con un merge normal o con un revés vale es una forma de push son limitaciones de pushar para no machacar el trabajo de otra persona vamos no usar nunca el push force ¿no? ¿quién no lo usó nunca? ya ya claro el push force obviamente tienes que hablar con la gente que está trabajando en esa rama porque si no sí que les vas a a joder el tinclado vale ok muchas gracias pero fíjate en este caso no tendrías que utilizar el push force para nada no no en este en este vale vale gracias ¿más preguntas? bueno cualquier pregunta me tenéis por aquí todo el día estoy encantado de charlar con vosotros lo que sea ¿vale? gracias gracias aplausos 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 aplausos